Estamos aquí terminando el consejo del segundo trimestre del 2019, en donde dimos muy buenos resultados y quería yo aprovechar para agradecer la confianza de todos nuestros clientes, de nuestros inversionistas, y sobre todo felicitar a los más de 29 mil colaboradores que somos parte de la familia Banorte. Gracias a todos y felicidades.